Bienvenidos a Geografía es poesía. España, a nivel litológico, es uno de los países más particulares por su diversidad, ya que después de miles de años de vaivenes tectónicos, agentes erosionando, pulverizando el relieve de las montañas, deposiciones de sedimentos en nuestros valles... Finalmente, tenemos un mapa litológico que se distribuye alrededor de la península y las islas tal que así. Y claro, como supondrás y como hemos visto en los vídeos anteriores, según la naturaleza de las rocas de distintas zonas, estructurarán un relieve que ya no sólo caracterizará el paisaje donde vives, sino que también determinará, junto con otros factores, una parte muy importante de la economía de tu región, como la industria. Piensa en la actividad de las canteras de mármol del litoral mediterráneo o en la industria minera del norte peninsular. Determinará también el modelado de los ríos, así como la calidad y las características del agua que consumes. Y si a esto le sumamos elementos edáficos de cómo se forma el suelo, incluso hablaremos del tipo de suelo para según qué tipo de cultivos proliferan en una zona y no en otra. E incluso conducirá también a la fauna y a la vegetación que habita en un lugar y no en otro. Es un sistema interconectado en el que todo tiene un papel en juego. Pero hoy tocan los dominios litológicos y vamos a jugar a juego de tronos. En España existen cuatro tipos de dominios, cuatro grandes casas que ocupan distintas partes de la península ibérica y de los archipiélagos. Venga, vamos a verlo. El dominio silíceo. Esta es la casa más antigua, con mayor dureza y rigidez. Sus héroes son el granito, la cuarcita, la pizarra, el neis y el mármol. En España dominan por el norte, en la parte occidental de la cordillera cantábrica y en el macizo galaico, bajando por toda la cara oeste peninsular, llegando hasta Sierra Morena y al norte de Andalucía, y penetrando por sectores de Sistema Central y Montes de Toledo, dejando apartados unos antiguos macizos en Pirneos, la cordillera catalana y el sureste peninsular. Rocas con un carácter fuerte e indomable. Se encuentran casi todas a lo largo del amitato oeste peninsular. ¿Cuál es la coincidencia? Aquí, el rey del mambo, es el granito, que es de la familia de las rocas igneas, y es la roca más abundante en la península. Pero también encontramos príncipes, como bien pueden ser las pizarras, el esquisto y el neis, pero estos son de la familia de las rocas metamórficas. Así que, si queréis que haga un vídeo de las familias o tipos de rocas para entenderlo mucho mejor, dadle like al vídeo o comentad, porque es un mundo apasionante, y pues igual podemos hacer una colaboración con algún geólogo que esta gente sabe muy bien de qué va el tema. Formas de modelado en rocas silíceas. La gota de agua horada a la roca. No por su fuerza, sino por su constancia. La intermitencia del agua que se filtra por las diaclasas de las rocas silíceas, que son pequeñas fisuras parecidas a cicatrices en la roca, hacen que éstas se agranden, meteoricen y acaben rompiéndose en distintos bloques, dando lugar a los paisajes que encontramos en los dominios silicios. Esta fuerza destructiva es incluso mayor si se dan procesos de gelifracción. El agua filtrada por las grietas u oquedades de la roca se congela y esto crea tensiones enormes que llegan a cortar limpiamente rocones como éste. Algunas de sus formas de modelado son éstas. Domos, un gran mazacote abombado de roca granítica. Llueve y el agua lo recorre filtrándose por sus poros. Minutos más tarde sale el sol calentando, que no veas, la superficie que ha recorrido la lluvia. El granito se calienta y las partículas de agua que están contenidas dentro de las fisuras se dilatan y descaman la roca creando formas suaves y ovaladas, aunque cicatrizadas. Tor, 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 tor. Pero si lo hace filtrándose de forma paralela al eje horizontal, modelan tors rocas muy grandes apiladas en una serie de planchas en vertical. La diferencia es que si todavía se observa la trama ortogonal más o menos diferenciada, es un sistema de aclasas. Pero si la meteorización ha llegado a afectar tanto a esta formación que ha podido llegar a aislarla o a soltarse un bloque, entonces éstos serán bolos. Pero no bolos de bolera, bolos así de tochos como mi cabeza. Y cuando éstos se amontonan en una ladera, forman conjuntos de berrocales, en plan todos así apiñados. Y si ésta enzima pasa a estar en equilibrio por caprichosidades de la naturaleza, se llamará piedra caballera. Porque sí, porque pueden, los procesos de meteorización llegan a hacer formas tan curiosas como éstas. También se pueden formar canchales. Estas ya sí son rocas acumuladas en gran cantidad, más pequeñitas y resbaladizas. Así que si no os queréis hacer daño, os sugiero no bajar por los canchales cuando vayáis a la montaña. Aunque puede ser muy divertido. El dominio calizo o calcáreo. Sus protagonistas son las calizas, marcas, dolomías y yesos. Su dominio abarca desde la cordillera costero catalana. Recorre los prepirineos, galopando por los montes vascos. Y la mitad oriental de la cordillera cantábrica. Hasta que tuerce en dirección sureste a lo largo del sistema ibérico. Para seguir deslizándose, girando hacia las subbéticas. Y también reina en gran parte de las islas baleares. Esta casa destaca por su dureza y personalidad. Pero tiene una pequeña debilidad. Su permeabilidad. Lo que dará lugar al modelado cárstico. En el que el agua diluye las rocas sedimentarias. De tal manera que creará formas de fantasía. Tanto en la superficie terrestre visible. Como en las zonas subterráneas ocultas. Son rocas algo más jóvenes que las silicias. Porque son rocas del mesozoico y principios del terciario. Cuando comenzó el plegamiento alpino. Que hizo levantar todos esos bloques. En la mitad oriental de España. Lo que en cierto modo rejuveneció el relieve peninsular. Existe una larga variedad de formas de modelado cárstico. Pero se haría un vídeo demasiado largo. Así que creo que haré un vídeo específico hablando sobre estos. Porque de verdad creo que merecen un tema aparte. Así que por mencionar algunos de ellos. Te voy a mencionar cañones, gargantas, clapiaces o simas. Que dan paso a galerías subterráneas con estalactitas y estalagmitas. O también tenemos dolinas y polgés. En España tenemos estos ejemplos. Los dominios arcillosos. Los miembros más notables de esta casa son arcillas y margas. Ocupan las tierras bajas de las submesetas norte y sur. Las depresiones del Ebro y del río Guadalquivir. Y las llanuras mediterráneas. Son rocas muy propensas a la erosión. De materiales débiles y permeables. Lo que contrasta bastante con los otros tipos de erosión que hemos visto. Ya que no han experimentado un proceso orogénico que afectase demasiado esa horizontalidad. Existen formas de modelado arcillosas como las cárcavas o los badlands. En películas de vaqueros siempre vemos el típico paisaje árido o sin vegetación. Pero el viejo oeste no queda tan lejos cuando se trata del desierto de tabernas de Almería. En el que encontramos estas cárcavas o badlands muy típicas de las litologías arcillosas. Cuando el agua de la lluvia cae sobre estos materiales blandos, al no existir cobertura vegetal, crea este tipo de surcos llamados cárcavas. Y su conjunto serán los badlands o tierras malas de un paisaje arcilloso. En relieves horizontales se formarán dos niveles. El nivel de páramos, que son llanuras en los que la erosión diferencial ya ha actuado y ha dejado al descubierto los materiales calizos y ha arrasado con los arcillosos y descubre entonces los materiales duros sobre los materiales blandos. A un nivel por debajo están las campiñas o vegas, tierras tradicionalmente agrícolas y que han sido labradas por los ríos. Y por último, las mesas, los cerros y los cerros testigos. Testigos porque es lo poco que queda de un páramo que se ha visto altamente desmantelado por la erosión. Antes estaba, ahora no está. En España están estos ejemplos. España hoy es tierra de pasión y antaño también lo fue de fuego. Hay también dominio volcánico, en el que la litología predominante es debido a las erupciones que levantaron ese relieve y a la posterior erosión que le sucedió. Donde se hace más evidente, por supuesto y por excelencia, es en el archipiélago canario. Pero también puedes encontrar en Ciudad Real, el arco Almería-Cartagena y en algunos puntos de Valencia y en Girona. Aquí algunas características de si es dura o de si es blanda o de si se diluye con facilidad o no es algo ya más complejo. Porque depende mucho de su origen, es decir, de si son rocas ígneas o bien si son rocas plutónicas. Que aunque siendo volcánicas, tiene que ver más con lo rápido que haya sido ese enfriamiento al expulsarse la lava o incluso de si el magma ha llegado incluso a salir fuera del cono del volcán. Esto da para un vídeo aparte, pero sí que podemos ver sus formas de modelado que son Conos volcánicos en los que su forma dependerá mucho de cómo hayan sido las erupciones desde su cráter. Un gran boom que se distribuirá a lo largo de su ladera y pueden ser conos de salpicadura, de escoria o de tova. Calderas Parecido a los conos, pero tienen a ser más anchotas y de amplio perímetro circular. Se debe en su mayoría de los casos a que cuando ha habido mucha actividad eructiva y al final el techo de la cámara magmática se ha desplomado, se ha hundido y se crean circunferencias de gran tamaño. Y se llaman calderas de explosión cuando el magma ya no puede retenerse más y suele causar erupciones muy pero que muy violentas. Domos volcánicos Lava que es súper viscosa y que empieza a asomarse a muy baja velocidad por el cráter del volcán. Al ser este proceso tan lento, se enfría, se solidifica y se crea un montículo a modo de tapón que hace que se enmasque la tragedia, ya que los gases y la presión que continúan emergiendo constantemente desde la chimenea del volcán activo terminan por reventar el domo expulsando fragmentos y piroclastos por todas partes. Y otras formas de modelado volcánico Malpaíses, roques y diques o barrancos volcánicos, chimeneas de hadas, cavidades volcánicas... Y en España tenemos estos, venga esos ejemplos. Las cañadas del Teide, Timanfalla, Cofrentes, Monte del Destino... ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Con qué casa de juego de rocas te quedas? ¿Te gustaría que hagamos un vídeo con más formas de modelado explicando el por qué se han formado o a qué se deben? Si te apetece, me encantaría que me hicieras llegar tus fotos de estas cosas que hemos hablado. Sigue viendo más vídeos de este canal para saber más cosas de geografía. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!